Así es, nos reportan vía 911, vía radio, un incendio a domicilio aquí en la colonia Coviste, en la calle Pioda Celeste. Mencionan los familiares, los cobertadores del lugar que estaban accionando un artículo de gas, generando una chispa y se les vino un flamazo. No hay lesionados, nada más daños de consideración. Vamos a empezar a remover, a ventilar toda la casa, la parte de arriba, ya que son dos plantas, en la parte de arriba, que es donde se llevó toda la descarga de humo, y vamos a verificar las demás líneas de gases también. Acudimos dos unidades de ataque rápido y un camión cisterna para abastecimiento de los unidades.